Jorge Saldaña Hernández, pionero de la radio y la televisión, el hombre que relataba historias con su controversial lenguaje y temperamento, amante de la música y la literatura. Hoy, el periodismo está de luto porque ha perdido a uno de los más reconocidos conductores de radio y televisión del país. Su partida deja una profunda nostalgia entre sus amigos más allegados. Era una persona muy atenta. Cuando tú platicabas con él, te escuchaba, ponía mucha atención a lo que tú le planteabas o a lo que tú le querías decir. Y era muy interesado en las cuestiones históricas. A veces hablaba más de la cuenta, pero eso todos lo hacemos. Era muy buen amigo. Jorge Saldaña inició en 1950 como locutor en Jalapa. Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de Derecho Internacional de La Haya, Holanda y de Civilización Francesa en la Universidad de París, donde también vivió la bohemia como cantante en Los Cafés. Además, estudió en la Escuela de Periodismo en Madrid, España. En 1959 fue asistente en Canal 2 y llevó al aire programas como La Hora Francesa, La Voz Viva, Reseña Mundial de Cine, Noche de Gala, Laboratorio del Arte y Yasmin 960. Tuvo presencia en varias radiodifusoras, entre las que figuran XCW, XCB y Radio Fórmula. El primer programa de propaganda de un automóvil, lo de una compañía alemana, que es la Volkswagen, que a lo mejor muchos se van a acordar porque ya ese modelo ya no está en el mercado, que el Volkswagen Sedan, lo hizo Jorge Saldaña y le pagaron muy bien. Entonces él se acordaba siempre de esa anécdota. Volkswagen 72, mejorado con mucha visión. Produjo varios programas de televisión como Sábados Culturales, Sábados con Saldaña, Desayunos del 13, Los Millones del 13, La Casa de los Muchachos, Sopa de Letras y Noticiero Ecológico. Participó en aproximadamente 450 programas para la empresa Televisa y durante 22 a los que permaneció en Canal 13, siempre con un temperamento polémico y controvertido, así como anécdotas que estarán por siempre. Una noche nos fuimos a su casa y estuvimos tocando el piano y tomando coñaques y cuando se chocó de nosotros nos dijo, ya larguense hijos de la tal, por cual ya no los quiero. Era en mi casa y nos corrió. Y ya nosotros fuimos, el otro día ya nos habló para disculparse. Hay un incendio en su casa, descontando vidas humanas, dígame tres cosas que salvarían. Oye, la computadora, el Quijote y la Biblia. Canción favorita. En ese orden. Canción favorita. Canción favorita, todas las son de nostalgia me gustan, eso no tiene problema. Una me gusta, me gusta por ejemplo Veracruz. ¿Qué lo conmueve? Todo. Una flor, un amanecer, una sonrisa, el lenguaje de la gente del pueblo, todo eso me conmueve. ¿Bebida favorita? La bebida favorita me gusta mucho ahora, el agua de Jamaica y el champaña. Después de vivir un tiempo en Europa, regresó a su estado natal para conducir en RTVE Veracruz, Sopa de Letras, Nostalgia y Tierra Nuestra. Condujo además añoranzas en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Nos ha dejado Jorge Saldaña, pero el recuerdo perdurará por siempre, por su autenticidad, pero sobre todo, por su calidad como ser humano. Es un hombre que vivió bien, produjo, es un hombre que trascendió en la vida y que ahora se muere a tiempo, perfectamente a tiempo. A los 83 años es muy buena edad para morirse y si es en días de muertos, mejor. Entonces le atinó a todo. Un complejo de superioridad. ¿Qué cambiaría de usted? La edad, sobre todo. ¿Qué es lo que más le gusta de usted? El cinismo. A mí me divierte mucho ser cínico. Sí, pero además se le nota. No, además se me da, ¿no? Sí, 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 se le da, se le da. Dígame dos defectos. ¿Cuál? De usted. Bueno, mi inconmensurable modestia. Ajá. Y mi franc... ¿Cómo se dice? Mi franciscana humildad. Hugo Garizurieta. Más noticias. Durmiendo los gartos.